Listo, mi amor. Vale, corazón. Ya empiezo a grabar, ¿vale? Profe, profe, probate una cosa. Mira, inglés, tú le quitaste el inglés y queda in. Profe, me tocó la clase. Mi amor, ¿sabes por qué fue? Adivina. ¿Por qué? Porque empecé a grabar. Ah, ¿por qué fue? Profe, profe, me estoy escuchando de trabajo. ¿Me escuchas trabada? Debe ser tu internet, corazón. Hoy sí tengo buen internet, pero creo que en el sector de Kennedy está fallando un poquito. No sé. Amores, bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes, como ya... ¿Quién es una pregunta? Toca escribir. Mis amores, voy a explicar, ¿vale? Regálenme un segundo. El día de ayer vimos un tema nuevo que se llama Countable and Uncountable, ¿cierto? Countable son aquellos nombres de cosas que nosotros podemos contar. Como, por ejemplo, zapatos, por ejemplo, cámaras, por ejemplo, bolsas, paquetes, libros, sacos, pantalones, gatos, perros, árboles, en fin. ¿Cierto? Esos son los Countables. En inglés, ¿cómo sería? Apples, burgers, sándwiches, shoes. Sería Laura Valentina Peña Lavacude. Sí, corazón. Vamos a escribir cinco ejemplos aquí de Countable, pero ustedes mismos. Obviamente que lo van a hacer en inglés, ¿listo? En inglés, porque esto es una clase de inglés. Tienes que hablar en inglés y escribir en inglés, ¿ok? No, hamburgues en inglés. Burgers. Mis amores, recuerden que una de las metas de este año es que nosotros podamos hacer un buen uso del traductor de Google o que podamos usar el diccionario, ¿listo? Entonces, ya ustedes pueden comenzar a usar estos dos elementos porque es una de las metas que tenemos que alcanzar este año. Usar muy bien el traductor. Amores, una cosa. Si ustedes saben escribir bien en español, van a traducir muy bien en el traductor. Pero si ustedes no escriben con buena ortografía, créanme que jamás. O sea, digamos que ustedes escriben zapato con S, el traductor queda loco y no va a entenderles nunca. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, manejar muy bien la ortografía. Vamos a ver si hacemos una competencia o hacemos algo para ponernos al día en ortografía porque... Profe, ¿toca escribir? ¡Claro! Amor, el tiempo es oro. Mira, es la una y veinte. Una y veinte. ¿Nos queda cuánto de clase? Una pregunta. ¿Cuántos semanas toca escribir? ¿Cuántos semanas tengo que escribir? ¿Cuántos semanas tengo que escribir? Profe, mira, 30 minutos. ¿Una hora? Yo pensaba que estaba afuera y me pegué con el vidrio. Oye, Tomás, ven, yo estoy viendo algo en tu camarita y no sé si de pronto es su impresión mía. ¡Ay, se salió! ¡Profe, se salió! Me quedo hablando sola. Profe, ¿cuántos semanas les toca escribir, profe? Mi amor, ¿qué dice acá? Mira. ¡Ay, cinco, profe! No mire el número cinco, profe. A ver, amores, hasta les puse las rayitas para que sepan cuántos son. Vamos a abrir bien esos... Con una pregunta. Dime. Podemos poner los tres ejemplos que hicimos ahí de contables y no contables en la anterior clase. Podemos poner esos ejemplos. Amor, la idea es que hagan algo nuevo, ¿listo? Por ejemplo, yo les estaba diciendo ahorita, contables. Contables, por ejemplo, no sé, bananas, apples, dogs, cats, cows, horses. De hecho, ya me dice las cinco respuestas de contables. ¡Profe! Ah, bueno. ¡Bananas, cómo es! Pero, ojo, voy a revisar, voy a revisar lo que está bien escrito. Oigan, chicos, yo les iba a decir algo. Amores, a partir de este periodo, del segundo periodo, yo voy a estarles bajando 10 puntos por no asistir a clase, ¿listo? Bueno, si ustedes no vienen a clase y me mandan su evidencia y les va muy bien, se van a sacar 90. Pero si no me asisten a clase, les voy a bajar 10 puntos. Bueno, porque hay niños que están esperando esa que uno suba las cosas al classroom y no entran a clase. Entonces, esto voy a hacerlo con todos. Voy a bajarles 10 puntos por no asistir. Porque no es justo, ¿cierto? Porque cómo se va a sacar, si hay un niño que no entra a clase y otro que sí entra a clase y todo, y se saca menos o igual, pues no es justo. Entonces, voy a bajar 10 puntos por no asistir a clase. Bueno, para que les quede claro, ya lo estoy aquí socializando. A ver, entonces, voy a continuar acá diciéndoles. Entonces, el uncomfortable, ya sabemos que uncomfortable son aquellas sustancias o materiales que no podemos contar, ¿cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, la harina, que en inglés es floor. Tenemos, no sé, el piso. ¿Nosotros podemos contar el piso? No, profe, no. No, señora. Piso, floor. 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 ¿O podemos contar, por ejemplo, las nubes? No. ¿Las nubes las podemos contar? No. No. Bueno, el aire, the air. No. 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 Ok. Ok, el lámico. Listo, amores. Entonces, ya saben qué es lo que tienen que hacer, niños. Les voy a dar. Ah, ojo. La tablita, si ustedes quieren, la pueden trabajar con colores o con marcadores bien bonito. Bueno, si van a escribir con esfero, ojo, que sea borrable. No quiero verlos escribiendo con esfero de tinta. Si van a escribir, o si van a escribir con lápiz, perfecto. Por mí no hay ningún problema. Me gusta más que escriban con lápiz. ¿Qué les iba a decir? La tablita con colores, ¿no? Pero, ¿qué pena? Porque el que dice cinco contables, ¿qué está subrayado, es con rojo? ¿Qué, mi amor, este? ¿Acá? ¿El que dice con tablas? No, pero el de arriba, el que dice cinco contables. Ah, no. Lo que pasa es que aquí, como lo tengo escrito en inglés y el computador está en español, me sale la rayita debajo. ¿Sí me entiendes? Como si tuviera un error de ortografía, porque como está en inglés. Dime. Uno escribe mal, uno escribe mal y ahí le aparece como que es un rayado azul. Exactamente. Algo así. Pero lo que pasa es que mi computador está configurado. A ver, a ver, lo voy a configurar en inglés. Pero fue una pregunta. Ya. Fue una pregunta. Dime. Profe, es que la pantalla se ve negra. Mi amor, pero si ahí está proyectada, no entiendo por qué. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, ¿vale? Oh, my God. Profe, una pregunta. Dime, amor. Estas a mí me van a cambiar en internet. ¿Me puedo salir un ratito y vuelvo a entrar? Mi amor, ¿y te demoras mucho? No. Bueno, amor, dale. Córrele. No, profe. Ya la estoy poniendo. Dana, ¿y qué ves? Yo ya no me deducí. Profe, solo la veo negra. Dile, no te cobran los dedos. No sé qué, Dana. Dana, Valentina, yo o Dana, Gabriela. Ah, perdón, la que me está hablando, mi amor, Dana, Valentina, estás toqué. Mi amor, ¿no ves? Tan raro. Mi amor, sal y vuelves y entras. Bueno, esa es la solución. Profe, lo acabé de hacer. Ay, ¿y tampoco, amor? Sí, profe. Oh, my God. Profe, ya duerme. ¿Qué es lo que me sacó? Mmm, amor, ay, si no sé qué pasa, porque ya lo volví a compartir. Ustedes, a ver, Julián, ¿están viendo la presentación, corazón? Sí, profe. Mmm, ¿qué será, Danita? El profe le mandó una foto. ¿Qué es la pregunta? Espera. Dime, Karen. O sea, toca hacer como un cuadrito y decir como no contable y sí contable, escribir las cosas en inglés. Yes. O sea, por ejemplo, contable. Les voy a dar acá un ejemplo. Contable. Díganme ustedes el ejemplo. A ver, me lo va a decir. O sea, a ver, Joseph. O sea, que te veo tan atenta. Eh, listo, profe, ¿qué se me traba? Eh, bananas. Yes. Bananas. ¿Cierto? Sí, señora. Y a ver, y un uncountable, uncountable, ¿cuál? A ver, voy a llamar a. Voy a llamar a. Santiago Sanabria. Sí, profe. A ver, un uncountable, amor, para escribir acá. ¿Tengo contables? ¿Qué es? El aire, las nubes. In English, please. ¿Cómo se dice nubes o aire? El aire es muy fácil. ¿Ya? Er. Listo. ¿Morere? Ay, ay. Er, er, con e, er. Er. Sí. Yes. ¿Las nubes también cuentan? Las nubes se dicen clouds. Sí. Y son incontables, ¿no? Sí, son incontables, amor, porque nosotros vemos es un montón de vapor de agua en el cielo y, pues, a veces las vemos separaditas, pero no podemos contarlas. Profesor, ¿cómo se escribe en burguesa en inglés? Yo ya sé cómo se dice, pero ¿cómo se escribe? Burger, con u. Burger, sin u. O sea, con la primera, burger, burger, burger king. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. Porque cuando se coloca en la palabra er, porque se coloca er y no se coloca er. Mi amor, mira, les voy a explicar eso, porque yo creo que algunos de pronto están confundidos, ¿cierto? En inglés no suenan las palabras como uno las escribe. ¿Listo? No suenan las palabras como uno las escribe. Por ejemplo, a, e, i, o, u. Para nosotros suena a, e, i, o, u. Pa, pe, pi, po, pu, pa, pi, po, mami, mi, momu, ta, te, tito, tú. ¿Cierto? Pero en inglés no. ¿Por qué? Porque a se dice ei. E se dice i. O se dice ou. ¿Cierto? I se dice ai. Y u se dice iu. Entonces, esas vocales nos ayudan a cambiar la pronunciación de la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros vamos a decir iron, pero se escribe iron. Y nosotros no vamos a decir iron. Where is the iron? Tenemos que decir iron. ¿Por qué? Porque la i en inglés suena ai. ¿Listo? A ver, voy a mirar, manitos levantadas. Regálenme un segundito, chicos. Hola, profe, ya regresé. Profe, ya terminé. Yo es que él estaba hablando aquí con el micrófono apagado. Listo, amores. Muchas gracias. La tablita bien bonita, ¿vale? Voy a cambiar en dos minuticos. Primero voy aquí a mirar manitos levantadas. Karen Vanessa, cuéntame. Rápido, corazón. Recuerda que el tiempo es solo. Creo que estás bien. Yo voy a bajar la profesión. Qué pena. Vale, amor. Juan Felipe Ortiz. Perdón, profe, se me levantó sola. Ay, Dios mío. Revisen sus manitos a ver si se les levantó sola. Santiago Zanabria. Ay, Tomás. Te bajó puntos por eso. Se enloquece la manito. Pilas, Tomás, ¿buena? Santiago, cuenta. Podemos, podemos buscar contables e incontables en internet. Pues, mi amor, la idea es que ustedes lo piensen. Si me entiendes, o sea, que ustedes digan, ah, bueno, por ejemplo, tú puedes decir en español, contables, contables, unos zapatos, listo. ¿Cómo se dice zapatos en inglés? Entonces, buscas eso. ¿Si me entiendes? Shoes. 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 Yes. Shoes. O, ay, que puedo contar, puedo contar unas camisetas. Entonces, ay, pero ¿cómo se dice camiseta en inglés? ¿Si me entiendes? Pero no, porque qué fácil sería ustedes contables y contables en inglés. Y entonces ahí les van a salir unas listas, ustedes copian y ya. Pero esa no es la idea, la idea es que ustedes piensen, acuérdense que nosotros trabajamos con enseñanza para la comprensión. Santi, voy a continuar. Laura, Valentina, Montenegro. Profe, eh... Manos levantadas, Juanjo. Laura, Valentina, Montenegro. ¿Me escuchas, profe? Fuerte y claro, amor. Profe, te quería decir que ya acabé y busqué por internet, no por internet, sino en traducto. Y yo la sé. Perfecto. Listo, amor. Muy bien. Mauro, José y Néstroza. Profe, que ya terminé. Que ya terminé. Guau, te rindió mucho. Listo, corazón. Thank you so much. Juanjo, hermanito. Hola. Dime, tienes la mano levantada. Lo del ejemplo que tú dices ahorita, que fuera como contar, por ejemplo, contar los libros. ¿También se puede? Yes. Yes. Carl, yes. Allison, en contable, ¿no? Dana Nicole. Dana Nicole. Díaz. Guau. Profe, ¿me escuchas? Fuerte y claro, corazón. Profe, es que a veces se traba y ustedes se quedan ahí, quietos. Eh, que profe, que ahí casi no entendí, pero ahí dice que ahí ande, un ejemplo de anormos, o sea que ahí es más letras. No te entiendo, amor. ¿De qué corazón? Cuando hablamos de la pronunciación. Ah, ya ande, ya ande, ya ande, ya ande. Eh, profe, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se dice? Se dice... Se dice... ¿Cómo es que se llama? Amor, estás silenciada. Te vi haciendo mímica, pero yo todavía no sé, no sé el lenguaje de señas. Ay, bro, qué pena, es que a veces se hacen, 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 se hacen. ¿Cómo se llama? Cable. Cable, se escribe igualito. ¿Cable? Cable, en inglés se dice cable, es igual, se escribe igual, pero se lee diferente. ¿Cómo? Cable, ¿no? A ver, voy a responder por aquí el chat. ¿Santiago? Sí. ¿Alison? Bueno, está bien. ¿Y Laura Valentina? Sí, señorita, sí se puede. ¿Countables hot dogs? Yes. ¡Ush! ¿A qué hora se levantaron tantas manos? Por Dios. Amores, miren, teniendo en cuenta que ya pasamos la una y treinta y cinco, voy a cambiar, y como ya ustedes ya están en la tablita, voy a cambiar la diapositiva para que escriban el homework, ¿vale? Ahí está. ¿No sé lo mejor que se pueden contar? ¿Sí, mi amor? Profe, te puedes devolver para allá, es que la voy a guardar. Amor, recuerda que siempre la subo al Classroom, ¿vale? De hecho la voy a poner ya en el Classroom, ¿vale? Para que la tengan en el Classroom. Bueno, profe, gracias. A ver, fecha de entrega, los de hoy plazo hasta mañana para que me entreguen. A ver, calificación, obviamente, y asignar. Y, yes. Bueno, tenemos entonces homework. Vamos a desarrollar la páginas 26 y 27. Amores, esa la pueden hacer ustedes solo porque es como un review de todo el periodo. ¿Listo? Es un review. ¿Perdón? ¿Los que no tienen el módulo, profe? Mi amor, los que no tienen el libro, entonces cuando lo tengan, se me adelantan de todo. Bueno. Yo les voy a dejar esta clasecita ahí disponible para que me... Yo ya del primer periodo ya no recibo nada más. Pero a partir de estas actividades, de la de ayer y la de hoy, voy a recibirles, pero cuando ya me tengan el módulo, ¿vale? Perdón, el libro. Yo no tengo módulo, el mío es el libro, ¿bueno? ¿Profe, las plantas se pueden juntar? ¿Qué pena? A ver, espera, me hablaron dos al tiempo y no lo entendí. ¿Gaseosa no es contable? Es contable la botella de gaseosa. No, profe, te estoy diciendo si plantas es contable, que le puede contar. Claro. Claro. Una planta, dos plantas, tres plantas, cuatro plantas, cinco plantas. Sí se cuentan, ¿cierto? ¿Profe, los carros también me cuentan? ¿Los carros? ¿Profe, los que no tienen el libro? Mis amores, los que no tienen módulo, me hacen el favor y copian las páginas, ¿sí? Y esto lo, vamos a tenerlas en cuenta para saber en dónde vamos y qué es lo que se tienen que adelantar, porque se me tienen que adelantar un montón o no. ¿Listo? Y aquí dice, tick the second term. ¿Qué quiere decir esto? Marca el segundo periodo. Bueno, yo por aquí les traje una idea, mírenla rápidamente. Miren, les traje una idea. Ustedes obviamente le pueden hacer que una margen bien bonita, la letra que ustedes quieran. Y me lo van a marcar en inglés, second term, segundo periodo. ¿Profe, ahí toca hacerlo? O sea, aquí estoy, acá. ¡No, no, 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 no! Es una idea que les traje, ¿buena? Es una idea. ¿Profe? ¿Profe? Dime, Lauris. ¿Lo mencionas en cuáles? Sí, digamos, yo tengo esto y acá hago el segundo periodo, ¿cierto? Sí, señorita. Me lo tienen que hacer en una hoja nueva. También quiero ver que me manden eso. Eso es parte de la tarea. Y es que lo que pasa es que tenemos que marcar el segundo periodo. Tenemos que marcarlo o si no, pues para saber desde dónde empiezan los temas del segundo periodo. ¿Listo, muñecos? Voy a responder manitos levantadas. No puedo creer que nos queden diez minutos de clase. Santiago Salamanca. El tiempo vuela cuando uno la pasa bien. ¿No me agua es incontable? Sí, señor. Porque es un material. ¿Listo? Santiago Salamanca, te voy a ayudar con la mano. Tomás Samuel Torres. ¡Chomas! Profesor, mira que yo me confundí por una clase, por una cosa. Espera, no te entendí. ¿Cómo? Yo me confundí cuando un niño dice que el día terminó y tú dices, so much. Y yo me confundo pensando que es, que tú me estás llamando. ¿Te confundes cuando un niño dice que ya terminó y yo digo, show más? Ah, ok. No, es que tu nombre en inglés se dice, show más. Les voy a decir sus nombres en inglés. Vamos a ver, los que se pueden traducir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy Karen aquí y en China, Karen. A ver. Profesor, ¿qué están haciendo? Es que, es que no tienen mejor algo. Angie. Angie, Angie, Angie. Angie. Mi amor, ¿puedes mirar en la plataforma? ¿Puedes mirar en la plataforma? Yo ya puse la clase buena. Profesor, ¿los botones no se ponen? ¿Es solo copiar lo que está en la plataforma? Mira, corazón, lo voy a devolver un segundo para que tú veas. En la primer diapositiva tenemos la fecha, el título, y vamos a escribir cinco contables y cinco incontables. ¿Listo? Ya hicimos aquí los ejemplos, los niños ya todos terminaron. Vamos a escribir aquí los que son contables y los que no son contables. Tú estuviste en la clase de ayer porque ayer expliqué. ¿Sí? Sí. Sí, señora, amor. Profe, ¿las botellas no se pueden contar? ¿Las botellas? Claro que sí. Y en la segunda diapositiva Angie va a encontrar la tarea y que tienes que hacer las páginas 26, 27 y marcar el segundo periodo. ¿Listo? Profe, ¿cuál es tu animal favorito? No sé, a mí me gustan muchos animales, pero yo creo que mi favorito, los perritos, me gustan los perros. A ver, María Catalina. Catalina. Cata, 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 la una. Mira, Cata, Cata. A ver, mi florecita rockera. Uy, qué orden, súper amor. Ya te queda el espacio para que marques tu cuadernito en la siguiente página. ¿Listo? Bien lindo. Ah, les iba a decir, amores, cójame el cuaderno así, espérenme un segundito. Horizontal, así. Este es mi cuaderno nuevo. ¿Sí ven? Lo pueden coger así para hacer el separador. Este es un separador de bimestre, de periodo, perdón. A ver, voy a seguir por manitos levantadas, ¿bueno? María Catalina, entonces puedes bajar la mano porque se te cansa, se te duerme. María Fernanda. María Fernanda, sácate ese lápiz de la boca, Guacalín. ¿Dónde fue una pregunta? Uy, tú estás, es enrumbadísima. La pregunta es, uno, ¿los bombillos se pueden contar? ¿Los qué, amor? Bombillos. ¿Tú qué crees? Que sí. Sí, sí se pueden contar. Sí. Y dos, como tú dices de que te gustaban tanto los perritos, ¿entonces se pueden también contar los perritos? ¿Tú qué crees? O sea, solamente se pueden... Que sí. Pero, o sea, la verdad es que sí, solamente se pueden contar los objetos o también los animales, las personas. Los objetos se pueden contar, voy a silenciarte un momentico porque me distrae tus alcibiris allá. Mis amores, pónganme cuidado. ¿Se pueden contar los objetos? Sí. ¿Se pueden contar los animales? Sí. ¿Los números se pueden contar? Pues... A ver, ¿los números como tal? Son contables. Los números como tal son uno, dos, tres. Son dos infinitos. ¿Por eso? Son infinitos. Esa es una pregunta capciosa porque nosotros contamos con los números, pero nosotros los números no los podemos ver. Nosotros podemos contar cuando hay una cantidad. Sí, hay acompañamiento, amor. Acompañamiento hay es con H. Los niños que ya terminaron pueden ir marcando el segundo periodo, porfa. Los notebooks, claro. Mis amores, una regla para que sea contable, la regla máxima es que tienen plural, ¿listo? Uno no dice, por ejemplo, los aires, ¿cierto? Normalmente no, porque uno no cuenta el aire, ¿sí me entienden? Uno dice, el aire. ¿Cómo se llama el aire? Pues, el aire, y ya. Pero nosotros para contar algo, como por ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo con lápiz. Pencil, pencils, ¿cierto? One pencil, two pencils. ¿Sí? Esa es la regla máxima, la regla de oro. Tú no vas a decir las aguas en inglés, porque tú dices es the water, the water, ¿sí? Dos vasos de agua, two glasses of water, ¿cierto? No vas a decir dos vasos de agua, no existe waters, waters. Naranja, por ejemplo, naranja. Podemos decir una naranja, dos naranjas, ¿cierto? A ver, atentos aquí, porque les voy a preguntar algo. ¿En qué caso? Mi amor, regálame un segundo. Miren, les voy a hacer una pregunta, atentos. Esto es una pregunta. Pregunta, pregunta, preguntona. ¿En qué caso orange no es contable? Porque es un color. ¿Qué, profe? Y los dos colores no se pueden contar. Porque es un color. ¡Perfecto! Esto es lo que se llama enseñanza para la comprensión, que yo les hago una pregunta y ustedes solitos llegan a la conclusión. Yo no les dije nada. Yo les pregunté. Por ejemplo, a ver, ¿qué otro nos puede servir? Bueno, ustedes ya saben que glass, glass significan vasos, pero glass también significa cristal, ¿cierto? Si nos referimos a la naranja de fruta, sí la podemos contar. Gracias, Cristian. Si nos referimos a la naranja de fruta, sí la podemos contar. Pero si nos referimos al color naranja, no se puede contar. O sea que no vamos a decir orange colors. No se puede decir así, porque no existe. En cambio, podemos decir, I eat one orange. Yo comí una naranja. O I eat two orange. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Mi color favorito? El rojo. Sin duda alguna el rojo. A mí también. Mis amores, les voy a contar. ¿Puedes contar los colores? Mis amores, les voy a contar. A partir de este momento voy a detener la grabación. Bye, bye.